hoy les voy a mostrar esta pequeña bonita y alegre motoneta que lleva uno de los nombres más apropiados que he visto en años, macarrón, sí como esa clásica galleta francesa de variados colores, bordes curvos y textura suave y lisa, justo como esta moto, es un concepto tan claro y el diseño está tan impecablemente bien ejecutado que yo como diseñador le doy un 10 de calificación, esta pequeña motoneta nos demuestra que no hay que pagar muchísimo dinero para tener una gran atención a los detalles, ni recurrir a Italia para un diseño limpio, clásico, atemporal y sin embargo tipo contemporáneo, esta pequeña motoneta también nos demuestra que no es necesario recurrir a materiales costosos ni técnicas de fabricación complicadas, nos demuestra que cuando se tiene un concepto claro y ganas de fabricar un producto bello, se puede lograr aún en un vehículo utilitario y de bajo costo, veamos los detalles, los controles enmarcados con esa pieza plata muy al estilo Vespa le dan una sensación de calidad a los mandos, el manubrio cubierto con una pieza estilizada para no dejar al descubierto el tubo como en la mayoría de motos, el diseño del tablero que integra a la luz delantera con muchos elementos individuales, niveles y vacíos, la guantera, hecha de una pieza individual en color plata que contrasta muy bien con sus piezas vecinas y que le da un elemento visual extra que de otra forma hubiera sido una continuación de plásticos negros como es costumbre, el basculante trasero, embellecido por esas cubiertas plásticas con una excelente calidad visual junto con los resortes de la suspensión oculta, el asiento de color rojo, embellecido por esa textura en su parte superior y de un material con una calidad visual extraordinaria para el precio del vehículo, la iluminación embellecedora y que por si fuera poco tiene animación al activar las direccionales, muy ad hoc a un vehículo eléctrico, y claro no les he dicho que esta moto es eléctrica, tiene un motor Bosch de origen alemán de 1200 watts de potencia, suficientes para llevar dos personas en las sinuosas calles de Cuernavaca a velocidades de calle, y todos los demás se los cuento en movimiento ¿Qué les puedo decir de esta moto? pues es una motita eléctrica, el equipo es mínimo por los precios de esta moto da gracias que tiene suspensiones, frenos de disco tiene una velocidad máxima de 60 km por hora, para una ciudad creo que también es no necesitas más la autonomía, me dicen que aquí en Cuernavaca es cerca de 30 km, aunque la declarada es de 50 pero pues tiene sentido por tantas subidas que tiene Cuernavaca y baches, toques, entonces hay que acelerar y frenar mucho, lo cual la autonomía se ve reducida por eso ya vieron las imágenes, lo bonita que es esta moto, es imposible no andar en esta moto con una sonrisota en la cara porque es una moto muy alegre, es muy bonita, un estilo muy retro, neoretro yo diría 30 km creo que es una autonomía suficiente para ir al trabajo, regresar y una que otra cosita en el camino y bueno también hay que recordar todo lo que te ahorras con un vehículo eléctrico, que es el mantenimiento y tal vez no te lo ahorres en costo monetario, o sea si te lo ahorras, pero es una itálica de un precio similar, pues no es cara de mantener pero te ahorras lo engorroso que es el mantenimiento, tener que llevarla y más en una itálica que su mantenimiento es cada 6 meses, o sea es a mí se me hace muy engorroso estar llevando una moto cada 6 meses a un servicio y con esta moto te lo evitas, solamente tienes que tenerle cuidado con los frenos que tengas balatas, lavarla cuidarla del agua porque no deja de ser eléctrica, a pesar de que esté sellada o esté preparada pues no deja de ser eléctrica, hay que cuidarla del agua pero si en tu ciudad tienes calles como esta que son así más o menos lenta no necesitas más transporte que este, es genial y aparte es muy alegre esta motita se frena bien se bloquea muy rápido ok, esas son las llantas chinas cuidado con las llantas chinas, se derrapan muy fácil no se ve el fondo, 20 no se ve el velocímetro en la cámara pero 35, 40, 45, 50 y ya alcanzamos el coche o sea, si es suficiente, para mí es suficiente esta este desempeño de la motita hay que decirles, es una moto muy pequeña no sé si ven mis pies pero siento que los traigo en la barbilla, en las rodillas entonces es una moto muy pequeña no he tenido oportunidad de probarla muy bien uy, vean ese coche les voy a poner cuánto cuesta ese coche y cuántas unidades hay porque es único ese coche bien, regresamos a la moto este ¿qué me quedé? es muy chiquita traigo las rodillas en la barbilla ah, tiene batería de ácido plomo no es de litio como los patines estuve investigando mucho antes de de comprar la moto qué desventajas tenía eso y este, lo único que encontré es que son más pesadas y que tienen menos energía por por peso entonces si pusieras el equivalente de batería en litio sería menos pesada con la misma carga y tienen un poquito menos de durabilidad pero por lo tanto son mucho más baratas también entonces sí te van a durar menos las de ácido plomo pero también son más baratas de reemplazar que las de litio y pues mientras si estás pensando en comprar un vehículo con baterías de ácido plomo mientras el performance sea el adecuado con la moto andando pues no te tienes que preocupar porque les repito es solamente peso y densidad de carga densidad de energía perdón entonces eso va obviamente entre para tener la energía que necesita la moto necesita más peso pero si la moto se mueve bien pues qué diablos importa ¿no? que sean de plomo o de litio lo único que si podrías decidir es que si tienes si la vas a descargar al 100% todos los días si te conviene más la de litio vas a acabarte las de plomo muy rápido pero si traslados son de 10-15 kilómetros una de plomo tengo entendido que te llega a durar hasta 3 años no sé cuánto costará reemplazarlas pero no creo que sea mucho hacer 3 mil pesos 5 mil por una de litio yo creo que más a lo mucho entonces no es no es demasiado el costo tal vez con eso se en costo yo creo que se equivale el cambio de batería a todos los mantenimientos de una itálica por así decirlo ha de estar muy similar pero te quitas del engorro de estarla llevando para mí eso es un gran pro ¿qué no les puedo decir de esta motita? pues tiene lo básico para un transporte barato libre de complicaciones fácil mantenimiento barata de comprar barata de de mantener solamente es una moto para transportarse el día a día en la ciudad se siente bien armada se siente sólida no tiene muchos ruidos les digo la suspensión trasera es es la peor tiene un recorrido de 2 centímetros yo creo muy brincona la posición de manejo si es incómoda es muy chiquita la moto y bien ya que no tengo nada que decir más de la moto les voy a decir el contexto de por qué de por qué compré esta moto mi novia actualmente se transporta en un patín eléctrico y le gustó mucho pero me dice que le hace falta más velocidad porque ese patín da 25 kilómetros por hora entonces siempre me dijo y como yo tengo un y como yo tengo un patín más más rápido que llega a 45 kilómetros por hora pues obviamente quería uno similar ¿no? pero decidí que que creo que era mejor opción para ella una motito para que podamos transportarnos distancias muy cortas pero por lo menos se pueda salir ¿no? entonces creo que era mejor el el de una el de una motonetita pero no quería yo una itálica por el exactamente por los costos de mantenimiento o sea una motoneta pudo haber sido pero pues hay que cambiarle el aceite y que puede las itálicas pues si llegan a tener fallitas ¿no? y para que mi novia no esté batallando con eso por eso se me hizo mejor idea una eléctrica esto no hay que hacerles nada ni engrasarles nada frenos de discos son hidráulicos o sea cero mantenimiento cero mantenimiento recurrente esta moto también una itálica la mayoría de las que vi por el mismo precio pues traían este me briso todo pues este traen este frenos de de tambor y pues hay que estarle ajustando el chicote lubricándolo también está lloviendo una de las semiautomáticas la AT110 para que empezar a aprender un poco a las velocidades pero sostienen cadena y hay que estarla engrasando ¿me entienden? entonces para alguien para una persona que que es nueva en esto de tener vehículos creo que es una gran un gran comienzo una motita eléctrica muy libre de complicaciones y el desempeño se me hace o sea mientras que es menor que el de una itálica probablemente para este tipo de uso pues no no requieres más ¿no? y entonces les decía que tenía un patín eléctrico y le quería más velocidad entonces le compré esta moto y va a ser sorpresa se la voy a entregar al rato y pues ya les grabaré su reacción de mi novia cuando le regale su motita no lo puedo creer no ¿por qué me diste esto? ¡qué vomito! es toda la mañana es toda la mañana amor te amo ay amor quiero llorar ¿por qué me haces esto? es eléctrica perfecto para mí ya lo vieron al principio lo bonita que está esta moto está preciosa por eso me encantó es una moto con con un diseño la verdad espectacular los chinos se lo están volando con los diseños le están comiendo los mandados a a los japoneses definitivamente tienen mucho mejor diseño ya los chinos ojo no sé si el diseño de todas esas cosas bonitas chinas sean chinos probablemente los diseñadores sean europeos o yo que sé pero el punto es de que en diseño los productos chinos le están dando guerra a los productos japoneses algunos europeos también o sea o sea bien con su diseño calidad pues es china ¿no? no es la peor no es mala definitivamente no pero no tiene ese es atención al detalle por ejemplo lo primero que se me viene a la mente que dices ay por eso son chinos la mica del velocímetro o sea no tiene absolutamente ninguna visibilidad una por el ángulo en el que está refleja siempre el sol y dos por el material también y eso es un problema que muy pocas motos japonesas o alemanas he tenido problema de que refleje la mica y no veas los datos de la pantalla pero bueno son detalles ¿no? y el precio de estos vehículos chinos pues creo que vale la pena y ahora comparándolo con un patín eléctrico la ventaja que tiene un patín eléctrico es de que es más fácil de transportar o sea se pliega se pliega el manubrio y te queda una planchita y se puede meter una cajuela de un coche son más ligeros los puedes subir a un departamento esta no esta si es una moto como tal no la puedes cargar está pesada yo siento que si pesa más de 100 kilos cuando un patinete eléctrico ha de pesar 30 a 40 kilos pero igual en un patinete no pueden ir dos personas como en esta el nombre que le pusieron macarrón aparte de que suena bonito el nombre está muy ad hoc al diseño de la motita no sé si tenga freno regenerativo si siente una pequeña este fricción cuando acciono no solamente la maneta delantera pero es mínima o sea el patín eléctrico los patines eléctricos que he manejado tienen mucho más resistencia cuando cuando entra el regenerativo y en esta no entonces no estoy seguro si tenga freno regenerativo porque tampoco me marcan en el tablero los scooters si te marcan cuando están regenerando energía y esta no pero se siente una pequeña resistencia cuando acciono un poco la maneta del freno delantero entonces probablemente si tenga probablemente sea muy bajo su regeneración pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye chau chau